Esto que suena Seguimos, seguimos Un saludo cordial La gente de Chayapata ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? A ver que van a dar manos arriba ¡Salud, salud! ¡Toma, toma! Ahí están los chuteros de Chayapata Chicos, salud, salud ¡Círganse, síganse! ¿Y cómo canta, Chely? Entre penas y lagrimas Solito sufriendo me encuentro El amor que yo le amo Todo a poquito se aparta Llorando sufriendo ahora estoy Ya no puedo ni qué hacer Llorando sufriendo ahora estoy Qué pena me da Llorando sufriendo ahora estoy Ya no puedo ni qué hacer Corazón sufriendo ahora estoy Qué pena me da Llorando La gente de Oruno Sí, sí ¿Cuándo quiere morir a nadie? ¿Dónde está la parejita más salida de esa noche? Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba ¿Cómo canta, Chely? ¿Cómo canta, Chely? ¿Qué pena? ¿Cuándo quiere morir a nadie? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuándo quiere morir a nadie? ¿Cuándo quiere morir a nadie? Llorando sufrienta, ahora estoy, que pena me da Llorando sufrienta, ahora estoy, que no puedo ni creer Llorando sufrienta, ahora estoy, que pena me da Llora, llora, llora Zapateadito, zapateadito, zapateadito Sírvete, sírvete, rapidito Y toma tu chelita Oye, dale ángel Llorando sufriendo, hoy, hoy Ya no puedo ni creer Llorando sufriendo, hoy, hoy De pena negar Llorando sufriendo, hoy, hoy Ya no puedo ni creer Llorando sufriendo, hoy, hoy De pena negar ¡Arriba la cerveza! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Baina, baila! ¡Una vueltida! ¡Una vueltida! ¡Esta vueltida! ¡Una vueltida! ¡Esta vueltida! ¡Muñita, viaje! ¡En Oruro, Bolivia! ¡Saltando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡De rico sabor! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!